Te idealicé en un delirio de placeres Y así me fui acostumbrando a estar contigo Me llené de ternura con tu risa Y fuiste para mí lo prohibido Tu mirada fascinante y misteriosa Fuiste llegando a lo profundo de mi alma Y en el rincón que guardan los que se aman Sembraste de tu amor una esperanza Hoy mi espíritu te vela Como vela la virgen su santuario Como cel a la noche a las estrellas Como cuida el amor lo que es amado Hoy te siento vida mía Como aquello inalcanzable que se anhela Como aquel amor tan grande que envenena Y yo te siento así en mi ser Porque eres mía Con tu mirada fascinante y misteriosa Fuiste llegando a lo profundo de mi alma Y en el rincón que guardan los que se aman Y en el rincón que guardan los que se aman Sembraste de tu amor una esperanza Hoy mi espíritu te vela Como vela la virgen su santuario Como cel a la noche a las estrellas Como cuida el amor lo que es amado Hoy te siento vida mía Como aquello inalcanzable que se anhela Como aquel amor tan grande que envenena Y yo te siento así en mi ser Porque eres mía Como aquello inalcanzable que envenena 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 Como aquello inalcanzable que envenena